Tengo una jeepeta salda, la caleta guarda, los billetes verdes como piedra esmeralda, sé que se arrepienten lo que me dieron la espalda, si te bajo el dedo resale ángel de la guarda, dinero fácil no me mato, por eso ni trato, y entonces los aviones van montao' los aparatos, y en mi combo ta' facturando hasta el mano bató, y ahora llevan pal de cero' todos mis contratos, dinero fácil no me mato, por eso ni trato, y entonces los aviones van montao' los aparatos, y en mi combo ta' facturando hasta el mano bató, ahora Llevan par de cero todos mis contratos Viajo por el mundo entero, compro lo que yo quiero Necesito una sirvienta, en el closet tengo un reguero Prendo y lleno el cenicero, no pongo excusa ni perro Hace tiempo que no sé qué hacer con todo este dinero, let's go Sigo mi camino, cuento con una mano mis panas Más de un millón de razones pa' no importarme nada Y a Dios le pido que me cuide de los panarranas También le pido que proteja toda la mano Qué cabrón me siento, lo que no se lo invento Se llenan los eventos, everybody contento Dinero fácil, no me mato, por eso no hay trato Viento los aviones, va a montar los aparatos Y en mi combo está facturando hasta el más novato Ahora llevan par de cero todos mis contratos Dinero fácil, no me mato, por eso no hay trato Viento los aviones, va a montar los aparatos Y en mi combo está facturando hasta el más novato Y ahora llevan par de cero todos mis contratos El más quebrón de la isla del encanto Medio millón y eso fue el adelanto La gracia yo siempre que me levanto En la casa es para como disostin santo Los bro de la adentro todos tienen pantalla Ando con los churros que ninguno falla No cruces la radio, tocamos tu puerta como un atalaya Un puleto así los dejamos trinco, siempre los brinco Estoy como el bopero en el 2005 En la Lincoln Cristales G5 Pa' clavarme a las putas Bill Clinton Callejeros como Calderón Todas las piezas tienen el botón Si en la cara te la prenden 11 Se te acaba el tiempo como Donald Trump Tengo una jeepeta salda La caleta guarda Los billetes verdes como piedra esmeralda Sé que se arrepienten lo que me dieron la espalda Si te bajo el dedo, reza el ángel de la guarda Dinero fácil, no me mato, por eso ni trato Y en todos los aviones van montando los aparatos Y en mi combo está facturando hasta el más novato Ahora llevan par de cero todos mis contratos Dinero fácil, no me mato, por eso ni trato Y en todos los aviones van montando los aparatos Y en mi combo está facturando hasta el más novato Y ahora llevan par de cero todos mis contratos Alcán, el pa', ey yo Austin, baby La Mirage Que el EPR Ex de Professor Flow Factory Cajapich Indica, na'í Oye, hace tiempo una vez yo dije Que si tú dices que el dinero no cambia a las personas Simplemente no estás haciendo dinero Quince años después Sigo sosteniendo las palabras que salieron de mi boca Deja de estar pendiente a los bolsillos ajeno Y ponte pa' llenar los tuyos Au Seguimos buscándonos la funda Brrrrraa Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil